A las 8 de la mañana, en la comisaría 14 de esta ciudad, se le recepcionó una denuncia judicial a un vecino, domiciliado en la Manzana 1215 del barrio Pueblo Nuevo de Plaza Huíncul, quien manifestó que entre las 0 hora y las 07, autores de ignorado previo a forzar un portón de ingreso del garaz, ingresaron y sustrajeron una guitarra electrocriolla, marca Alpujarra, modelo 300 Kek, de color madera, con estuche rígido de color negro, con detalles en gris, una guitarra eléctrica marca Yamaha, modelo Pacífica Pac-012, de color blanca y negra, con estuche común de color negro, una pedalera multi-efecto, marca Kork, modelo X3000, de color negra, con estuche del mismo color, un cabezal marca Mom, modelo M5508, y un Smart TV de 49 pulgadas, marca TCL, de color negro. Ayer minutos después...